En el marco de la celebración del Tianguis Turístico 2019, más de 45 agentes de viajes internacionales y turoperadores realizarán viajes de familiarización y conocerán el destino. Nosotros ya estamos listos también para recibir agentes de viajes internacionales antes de Tianguis y otros que se van a quedar el post-Tianguis también, para que conozcan el destino, viajes de familiarización, los estaremos atendiendo, dando seminarios para que conozcan todos los atractivos que el destino ofrece. Confirmadas antes tendremos como unas 25 turoperadores y al final ahorita ya vamos confirmadas como alrededor de 18 o 20, pero este número puede crecer porque todavía falta un mes, se están confirmando otros sobre la marcha. ¿Son nacionales e internacionales? Son nacionales internacionales, vienen de Italia, de Rusia, unos son de Asia también, vienen de Japón, de Estados Unidos y de Canadá. Explicó que el Fideicomiso para la Promoción Turística de Acapulco participa directamente en los subcomités de organización del Tianguis Turístico, que tienen que ver con las áreas de relaciones públicas, atención a prensa nacional e internacional, pre y post-tianguis y turoperadores. El Tianguis empieza desde días antes, cuando empiezan a llegar algunos turoperadores que visitan el destino antes del Tianguis y otros que se quedan, después del Tianguis se quedan dos o tres días para disfrutar y conocer los atractivos de Acapulco. Israel Riccardi, Noticieros Televisa.